Música Bueno señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de la... Estamos en la... ¿Cómo sé yo? Carlos Acosta, estamos muy tristes en este momento porque nuestro televisor ha muerto. Se puede poner nota fúnebre porque... Es más, Katherine no me dijo que me tenía que poner mi boina. Correcto. Me la voy a poner en este momento. Se te dio la pelona. No tenemos tele. Sí, tenemos. No, tenemos tele. Tenemos tele, pero... ¿Podemos enfocar claro el tele de acá? Sí, por favor, enfocarnos el tele porque tenemos un televisor, solamente que la producción alega que el tele ya es muy viejo. Correcto. El tele nos los pide el acurazado para un museo que quieran armar ellos. Por favor, enseñar el cable del tele, Katherine. Ahí está. Por eso es que no funciona el televisor, porque el cable, el sistema que tenemos de alimentación... De energía. ...al tele no es el mejor. Y eso hace que el tele no se mire. Sí, encender el tele, por favor, Katherine, para que la gente mire cómo se ve. ¿Cómo se ve el tele? Miren ustedes cómo se mire. Entonces nosotros no sabemos cuando estamos al aire, porque el tele se ve así. Sí, hay necesidad. Miren cómo se ve el tele. Qué bonito. Alto, pero ahí creo que salgo yo. Qué bonito. Uy, qué bonito. No hay tele, un programa difícil porque no tenemos monitor. Tenemos estos dos teles que están acá atrás. Sí, pero estos teles van con un retraso, entonces no nos sirve. Sí, entonces no nos sirve los teles. Bueno, pero bueno, estamos, seguimos en la... ¿Seguimos? Sí, ya vamos. Señores. En los tres años de la hora de televisión. Tres años, tres años. El 29 de octubre anterior, la hora del té cumplió tres años en televisión. Y es por eso que hemos estado enviando, hemos estado mostrando... Subir al micrófono de Carlos, dice aquí. Subir al micrófono de Carlos. Conste que yo le bajé porque ellos me dijeron que le bajara. Subo. Ahí ya está bien. Ok, gracias. Bueno, hemos estado mostrando las mejores notas. No hay risa, Caterina. Hemos estado mostrando las mejores notas y la gente de CineCards, pues, ha buscado en sus archivos. Correcto, no más profundo de la videoteca de la hora del té, donde hay tantos programas que tenemos. Ya son tres años de programa en tele y, como maldice la gente, casi mente, siete años en radio. Así es. Señores, vamos a recordar ahorita dos notas muy especiales. Una fue cuando se realizó el famoso Ice Bucket Challenge, que lo realizamos en la hora del té. Y también vamos a recordar una nota del programa de las empleadas domésticas. Del reciente programa de las empleadas domésticas. Hoy vamos a recordar las malas influencias, el programa de los suegros, uno de los mejores Backmans también. Correcto. Y así, porque la hora del té está cumplido tres años, es por eso que usted... ¡Felicítenos, hombre! Y siempre dar las gracias de parte nuestra a ustedes que nos ven y a nuestros sponsors. ¡Felicítenos, hombre! A la gente, claro, que lleva tanto tiempo con nosotros. ¿Y qué nos importa si hay cámaras en control y no lo podemos ver, Caterina? Ahí seguramente están los de cámaras en control, pero nosotros no los vemos porque Caterina arruinó el té. A la gente de Zula, que está esta nueva presentación, Skin Milk, para la gente que se cuida, está bien el lecho con fibra. Bueno. A la gente de Kia, que también ha estado tanto, tanto tiempo con nosotros. A la gente de Huawei en este momento, a tu Huawei que casi se te cae. A la gente de Leraldo y obviamente a la gente de la Curacao. Ok, bien, y vamos y pedimos otro té ahí en la Curacao. Ok, bueno, vamos a irnos con esta nota, vamos a recordar el famoso Ice Bucket Challenge. Si ustedes en algún momento miran cuando regresemos que tenemos cara de idiota, es porque no sabemos que estamos al aire porque no tenemos monitor. Así que vamos a irnos con esto, señores, ustedes no le cambien. Estamos celebrando tres años en televisión aquí en La Hora del Té. Hola, mi nombre es Mauricio, declaro, acepto el reto de Ice Bucket Challenge y voy a rezar a Fernando Aurelo. Quiero nominar a la gente de Kia. Quiero nominar a la gente de Kia. Hola, yo soy Adriana, ya asesía a Motor Corporación ya, acepto el reto de Ice Bucket y yo reto a Nona. A Ivy Romero, a Edgardo Rivera, a Ítalo Marcelo, también a Ramsés Barrientos y por supuesto a la gente de Kia. En Lo Buen ya donamos un concierto el jueves pasado y vamos a donar un concierto el próximo fin de semana para recaudar fondos para la sala de pediatría en el Hospital Materno Infantil. Ahora paso mi reto y que valga la pena a la gente, a la gente de La Cura Sao. Ojalá que nadie me esté viendo. Acepto la nominación de La Cura Sao y quiero rezar a la gente de Sula. Aceptando el reto de Sula y apoyando a Sema, domino a dos puntos. Mel Zelaya, Sacador Narrala, Juan Orlando Hernández y si algún día aparece a Mario Zelaya. ¡Sila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 azul. Y el cable del tele lo dejó más corto. Lo dejó más corto, dejó más azul el tele. Pero sin embargo tenemos este... Sin embargo tenemos la... Ojalá que Camino pueda arreglar el tele. La gente confía en él. Queremos agradecer a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales. Carlos Acosta, rápidamente los saludamos a todos. Ellos ve... Saludos a Allison Fabiola Hope también pregunta si el programa es repetido. No, no es repetido. Lo que pasa es que el sábado pasado se mostraron algunas notas y este sábado se están mostrando otras. Porque yo siento que este año hemos tenido un montón, un montón de buenos programas, un montón de buenas notas y realmente es más, la idea inicial era hacer un mes de sol al aniversario. Y además así nos salía más fácil a todos. Correcto, y así es más, ni queremos ni venir. Queremos hacer todo grabado desde la casa. Saludos a Catherine Barabona también a Raúl Aguilar, Darío X Rodríguez y el chef que nos miran desde San Pedro. Un saludo muy grande a ellos dos especialmente porque son los fans más grandes en San Pedro. Ahí están los tweets en pantalla, creo yo, porque no tenemos pantalla. Víctor Funes, Eco Vivienda también. Sí, no tenemos nada hoy. También a Catherine Moncada, a Allison Yeser, a Rafael Núñez, Daisy Carolina también. Saludos a Eric Amaya que está cumpliendo 24 años, siempre nos ve y nos escucha. Así que saludos a él y a toda la gente que nos está escribiendo. Carlos Acosta, vamos a continuar recordando las mejores notas. Y no solo eso también, sino que esta semana en radio le pusimos fecha a uno de los eventos íconos de la Hora del Té. Estamos hablando de las 27 horas del Té que es el 5 y 6 de diciembre. 5 de diciembre, las 27 horas del Té no se lo vaya a perder usted obviamente el cierre en televisión. Vamos a irnos con esto, señores. Esto que viene es cuando se hizo el programa de los suegros y después vamos a recordar a un Batman que es un Batman interesante que es el Batman versus manudos al volante. Ah, correcto. Y Batman que ustedes siempre dirían gracias al auspicio de Zula. Señores, vamos a irnos con esto. Seguimos recordando en este tercer aniversario no le cambien. Esto es La Hora del Té. Mami, ¿as amor? Yo quiero saber. Sí, amor, dígame. Sí, me voy a venir un amigo a estudiar. Sí, mi amor. Tú le ves la voz en frente de la niña. Mira, Llanosa. Juan Carlos, no me hiciste autoridad. No me hiciste esa camisa y yo te dije que te iba a gustar. Déjamela. No, no, no. Es para hacer ejercicio. ¿Y cómo se llama ese hipoteca? Le va a venir el muchacho. Esos son buenos muchachos, Juan Carlos. Si es la muchacha la tenemos una buena obesidad. Una buena obesidad. Una buena obesidad. Una obesidad. Una obesidad. Porque ella se la nació. Qué obesidad. Y es que van a salir inteligente como los Pineda. Bruta como los Quesada, ¿vale? No, a mí y a mi familia te lo estáis insultando, Juan Carlos. Siempre llaman ese punto. No, no. No, no. Mi papá no se ha apoyado. No seas campeonador de café. Mi papá no va a apoyar. ¿Qué traes que hagas? Mi papá no va a apoyar. Mi papá no va a apoyar. ¿Y olo, vos lo pasas a tu papá? No, Juan Carlos. Estamos pesados. Te cuida con el pirata del Caribe. Vamos a ver si tú tienes caribe. Aquí en la calle el más fuerte sobrevive. Entre los grandes mi nombre se escribe. Sonar, The Dexters, esto sí es el mundo real. Ahí llegaron los players, ya no es peligro. Sonar, The Dexters, todos mis soldados, let's ride. Por eso ellas se pegan, ma no es peligro. ¡Vamos, chicos! Damas y caballeros, voy a más solidero. ¡Vamos, chicos! Me vas a meter a pedos tu papá. No. ¿Él es mi esposo? Él es mi esposo, él es Juan Carlos, de mi sexista. Buena onda, buena. ¿Explicas las clases de matemáticas? Respeto máximo, ya. Respeto máximo. ¿De dónde es que dice que es de los bimbos de Olancho o de los DJ bimbos de... No, oye, bimbos, te llamas vos. No, así es tu nombre. Como el punk. No, es mi nombre artístico, compa. Hace música, él es DJ. DJ. ¿Qué es eso? DJ de los que ponen la música. Él es así, un DJ, uno de esos que ponen el requetón. ¿Cómo es? Del horror. El que pone la música. Para bailar, Sophie, para bailar así, así. Eso. Y vos de quién sos. ¿De dónde soy? No, ¿de quién sos? De mis papás. Sí, es que yo sé. ¿De dónde es que dijo? De aquí, de Tegu. Ah, de aquí, de Tegu. De la Kennedy. No, le llaman a tu papá. ¿Qué ha pedido con tu papá? Sí. Cruz. Bueno. ¿De los dueños de las panaderías? No, no, no. Ah, Cruz. Si necesitas algo, verdad, nos avisa. Temprano, ¿eh? Sí, amor. Sí, sí. Sí, papi, temprano. Vamos a dormir, amor. Niños. Hola, mami. Ay, están tomando cervecita. Señora de Santa, doña Místerial. Ajá, amor. Y a Rosla. Una cerveza que tenía yo aquí en el refri. Eh, no, mi amor. Es que hoy vamos a tomar whisky. Sí, pero ¿dónde están las cervezas que tenía yo aquí? Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta. Soy un hombre divertido. Yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido. ¡Pá! Es que ustedes saben que, o sea, mis amigos van a ir todos a una fiesta. Entonces nosotros quemamos sí. ¿Verdad que sí, papi? ¿A dónde dejamos? La fiesta. ¿A quién? La fiesta puede llevar buenas tardes. ¿Necesitas que la vayas a dejar, mam? ¿O que la vayas a...? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué vas a qué? ¿A dónde y qué? No, pero yo pido el taxi. Mi amor, que lo vaya a dejar Don Aurelio. Una party. Una de las parties de los... Sí. Sí, de los jóvenes donde bailen así. Si vamos a la fiesta, nosotros también. No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Amor. ¿Te puedo esperar? Son malcriados vos. No respetas. No respetas a los invitados. Este es mi casa, yo aquí en mi casa hago lo que quiero, ¿viste? No respetas. No, no respetas. Y quítate, quitas esa camisa que te dije que ya te la iba a botar. Mamá, hija, fue conmigo de las 10, amor. Sí, mami. Hija. Mamá, mamá, ¿qué pasó? Son las 10, hija. Sí, mami, ya va. Hija, amor. Sí, mami. ¿Qué pasa conmigo de las 15, hija? ¿Ya estás, amor? ¿Hija? ¿Mamá? Sí, mami. ¿Ya lo sé? Son las 10 y media, hija. Tengo que meter el carro. Tengo que trancar la puerta. Sí, hija. Ya te escuché. Ya voy. Hija, mamá. No me pongas nerviosa, hija, ¿verdad? Sí, mamá. Ya sabes que su papá la puede mojar. Bueno, y ese hipote, ¿a qué hora queda alguien? Sí, mamá. Sí. Sí. La detracción del party, cuando arrasas con todo tu party, mi mente está maquillando para poderte llevar, dime lo que quieres, me dicen que así no. ¿Te enseñamos? ¿Cómo está, Mónicito? Un placer saludar con papá, ¿cómo está? Vea que la vez pasada lo venía oyendo con la tomada de Elsa, y en el carro veníamos escuchando la... Yo digo bailar a bailar de... Ajá, para después, enséñame cómo se baila él. Aquí, más aquí. ¡Ay! Este es Mónicito, ¿verdad? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La mano, la mano! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Te gusta eso, Mónicito? ¡Tú, a mí, nos amó! ¡Que la mano se me encanta, lo que es quien sea, tío que sea fácil! ¡Ay, me encanta, tío que sea para ti! ¡Me encanta, tío que sea para ti! ¡Me mata el efecto en ese beso! ¡Ey, mami! ¡Es que tú eres la atracción del party! ¡Yarola! ¡Bájales! ¡Bájales a papá! ¡Yarola! ¿Qué le va a ver a papá donde? Yo me traigo a trabajar mañana Dile un tweet Yarona Yarona Dile a sus Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Más que la pasemos toda la noche entera Ahí veo tu cuerpo The business No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Y au ¿Y este mientras allá? ¿Y acá? Ah, ah ¡Ay, ay! ¿Le da conmigo al Papa? ¿Vos ahorita había algo en aquí? ¿Le vás a vivir en un pie arritzitos Y lo llevas para arriba De la mano De la renta De la одного De la nausea Dale, 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 dale Tranquila Dale, dale, dale Dale, tranquila Dale, tranquila Gordo Gordo, ¿y a qué le pasó? El alucido No, pero ahí vino tu papá, el tío de pedo de aquí ¿Mi papá? Sí, le he pegado a tu mamá ¿A mi mamá? La del pelo la lleva, ese señor lo va a meter preso A mi mami Y mira, te voy a decir una cosa, mi mamá ¿Qué pasó, gordo? Yo jamás te pegaría, ¿viste? Yo voy a decir papá, que es un saco ¿Yo voy a decir de afuera? No, si ya me iba Ya me iba Papá, ¿verdad? Ajá, ahí, entonces Papi ¿Vos has dormido? Papi ¿Qué te voy a dar? Papi, yo te amo, papi Tres dos protegidos Tres dos protegidos Te vas a dormir vos, cierranla ¿Qué te vas a hacer, loco? ¡Cállate, vieja loca! ¡Cállate! ¿No te vas a dormir? Te voy a... Mira, ven Ya volvemos con la hora del té Seguimos con la hora del té Mientras Bimbo desempeñaba una de sus múltiples bandas Fue mordido por una vaca radioactiva Convirtiéndolo en... ¡Pianos corruptos maméis! Tiemblen, llegó su hora ¡Palvivientes pícaros amigos de lo ajero! Ahora tenemos a Batman ¡Suscríbete al canal! En el episodio de hoy, vemos al villano ejerciendo algunas madudencias al volante y sintiéndose orgulloso de hacerlo. ¡Ca el ki! ¡Ca el ki! Lo que el villano no sabe es que Batman lo observa a lo lejos con su visión super mega láser que le da la lechita de fresa de Zula. ¡Venga! ¡Ca! ¡Vaya, gran hombre! ¡Saca! Al seguir el villano con esa actitud, colma la paciencia de Batman y decide actuar. ¡Veamos! 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 ¿Podrá Batman hacer que el villano sea un ciudadano responsable? ¿Podrá Batman hacer que bajen las multas de tránsito? ¿Arreglará la corrupción en la policía? Estas y muchas respuestas más en nuestro próximo episodio de Batman. Y que sin lugar a dudas el comportamiento del hondureño en general ha cambiado. El hondureño, sí. Ha cambiado. Gracias a Batman. Se ve gente más positiva. Correcto. La gente tiene miedo. El delincuente común, el crimen organizado. Tiene miedo a que en una de esas movidas le aparezca Batman. Todo lo que ha pasado, Batman tiene que ver ahí. Ah, correcto. Todos estos últimos acontecimientos. Además, él mismo los va a dejar a los estados. Volando. El volando se los lleva. Señores. Tenga cuidado usted, puede salirle por ahí este Batman. Batman, porté bien. Señores, un programa que la gente recuerda mucho es el programa de las malas influencias. Queremos saludar una vez más a Maru Quesada por sus espectaculares actuaciones. Yo creo que por mala influencia. No, no, no. También. También. Tremenda mala influencia. Con su personaje Yarosla, ¿qué ha pasado a la historia? Ya ha marcado un antes y un después en la televisión de Honduras. Y usted, por cierto, el chef de San Pedro Sur nos mandó una botella de Coca-Cola. Y venía la botella de Yarosla. Bueno. Allá, o sea, ya. Coca-Cola ya quiere que sea etiqueta dorada. Correcto, correcto. Ya salió la Yarosla en la botella de Coca-Cola. O sea, ya puede estar Yarosla tranquila. Señores, quiero invitarlos a que ustedes ingresen a la página planetavox.hn y llenen un formulario que hay ahí con Box FM y la gente de Copa Airlines y el Hard Rock Hotel para que usted se pueda ganar un fin de semana de estrella. Ese fin de semana con un acompañante en Panamá en el Hard Rock Hotel disfrutando ustedes porque es con todo incluido. Con todo. Alimentación y bebida ilimitada. Todos los estados pagados y en un muy bonito hotel, en una muy bonita ciudad. Y con la mejor aerolínea que es Copa Airlines. Correcto, la que te permite dar más de... No, la que te permite dar las 100 libras en la maleta. 100 libras, que eso pues solamente con Copa Airlines pasa. Pero bueno, las malas influencias. Usted cuando vio este programa, usted dijo, es cierto, yo soy mala influencia. Por ejemplo, Carlos Acosta es mala influencia. ¿Por qué soy mala influencia? Carlos Acosta es mala influencia. No, soy mala influencia. ¿Tenés malas influencias? Tengo malas influencias. Bueno, es que hay que saber elegir las listades. O a Carlos Pineda últimamente es tremenda mala influencia. Muy mala influencia. Es eso que los padres le dicen las malas gavillas. Andás engavillado, te dicen tus papás. ¿En dónde andás vos? Engavillado. Engavillado es que andás. Correcto. Así le dice la mamá porque uno se porta mal. Entonces, uno siempre, cuando uno se porta mal, le echa la culpa a algún amigo que es mala influencia. Correcto. Es que él me obligó. Él me obligó. Es que yo no fumaba, él me obligó. Él me obligó. Vamos a irnos con esto, entonces, las malas influencias. Y además de eso, vamos a recordar un momento muy especial con la participación de Melisa Valeriano de las mañanas del 5. Ah, correcto. Cuando se le hizo aquella broma a Mamey. Ah, Mamey, que Mamey es un broma que trabaja acá en XY, en la radio que queda. Se le hizo una broma a Mamey, locutor de la XY, la rompe bocinas. Diez años de respeto. A donde Melisa Valeriano le habló a Mamey y le dijo que lo amaba. Correcto. Y a Mamey, si usted lo conociera, lamentablemente no todo el mundo lo conoce, a él es imposible ser receptor de amor. Así es. Se puso una cámara escondida en la cabina de la XY y usted ya lo va a ver. Entonces, recordamos, las malas influencias y la broma a Mamey. Ustedes no le cambien. Le agradecemos rápidamente a la gente de Zula, Claro, La Curacao, Kia, El Heraldo. A todos les agradecemos, señores. Ya volvemos. Esto es la hora del té. La Curacao 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 ¿Entendí? ¿Vos sos el Bowser? ¿Ustedes van a entrar así? ¿Pero qué toco? Si... Entraste. Los Bowser no te dejan entrar. Papi, mira arriba. ¿Papá? No, papá. Tienes que aquí tengo los juegos. Tienes que aquí tengo los juegos en la bodega, papá. Síganme. Sí, papá. ¿Van a jugar? Síganme. Síganme. Ya volvemos con la Hora del Té. Recarga. Navega. No pares de chatear. De whatsappear y pitear. Instagram y YouTube. Recarga. Navega. Más rápido, googlea. Más barato, facebookea. Con tu Claro navega. Navegar, navegar. Los que quieran ahorrar. Con su Claro navegar. Y todo el día a disfrutar. Navegar. 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 Con o sin paquete, aquí en Claro navegas mucho más. ¡Claro que sí! Hay cosas en la vida que sin duda te definen. Comenzando por los más mínimos detalles. Que no todos están por fuera. Hay que cultivar el interior. En cada paso que das, debes sentirte seguro y sin que nada te detenga. Reinventarse. Sin dejar de un lado la elegancia. La forma en la que enfrentas al mundo. Y más que nada decidir. ¿Cómo vas a sorprender al mundo? Serato. Guía. El poder de sorprender. Yo prefiero al Heraldo por su contenido responsable y serio. Mi mensaje llega a 100.000 lectores más que la competencia. Y eso es garantía de impacto. Su utilidad y efectividad es indiscutible. El Heraldo hace que el mundo de hoy sea más fácil. Gracias por preferir el Heraldo. Un vaso de leche después de la comida. Seguimos con la Hora del Té. que me encanta me enloquece yo sé quién es chunga no te serio chunga no me escucho mira todos los días contando con la media de la radio contando pero ya lo viste claro que lo he visto pero de verdad así como bien de cerca de cerca no pero la voz de él me mata pero quiero que me conté con él y crees que me da caso si va con todo así como pero las decididas y como con toda una sorpresita y le vas a la cosa esa es la idea le voy a caer de sorpresita por ella y a ver cómo reacciona como estas de salud una miradora tuya oíme fíjate que ya días te quería conocer un amigo tuyo me dio tu número puedo pero sabes que es que me encantaría conocerte vos crees que sea posible cumplir le cumplir ese deseo a una fan por favor qué opinas sí o no los rosas en el interior el calendario te dirá el porqué del remitente te apetece Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú. No me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé. Enfrente, no, enfrente, enfrente. Hola, Meli. Hola a ti. Pero quiero que sepan que me encanta, oye, y por eso les traigo eso. Ah, gracias a mí. Sin ti, no sé qué hacer. ¿Por qué es presivo en el papé? ¿Por qué es presivo en el papé? Espera, ¿te gustan las mujeres o vos? ¿Y entonces por qué? ¿Por qué saliste corriendo? No, 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 no. Tampoco has dejado de quererme piensas en volver a verme tal como lo pienso yo, Te amo mamey, a ver que salgas miento. Va a decirme mamey, por qué crees que una mujer así tan bella como Melissa Barriero no te va a hacer caso. ¿Qué pasó? Vámonos. No le ganas más, no le ganas más. ¿Busca tu nombre? ¿Busca tu nombre? ¿Busca tu nombre? ¿Quién es mamey? Mamey es un brother que traje en XY y que nunca había conseguido novia. ¿Y saben por qué? Mira como tuvimos cara de idiota. Te dije que miras a cara de idiota que pongo. Ok, es que vos no me hiciste a tiempo, no es que no tenemos monitor. ¿Y mamey no ha conseguido novia por qué? Fernando, porque mamey se sienta como los burros de ahora, que se sienta con la nuca. Se sienta con la espalda y eso no es correcto. Y eso a las chavas no les gusta entonces. Pero bueno, le salió esta chava bien guapa, mamey, Melissa Valeriano. Y mamey pues al parecer no es muy el receptivo al afecto de las féminas. Bueno, señores. ¿Te había ahorrado Rambo León? Ah, no. Ahí sí. Se va, Fernando. Señores, vamos a seguir recordando. Ya de a poco vamos llegando al final de esta edición de La Hora del Té. Tres años ya en televisión. Mire usted. Vamos a irnos con una nota más. ¿Ustedes recuerdan el programa de los hombres cucarachones? Que fue el programa que mucha gente dijo que Juan Carlos no actuó. No actuó, fue él. Que él es cucarachón. Porque él es así. Él es cucarachón. Hay muchos programas en los que Juan Carlos... No hay muchos programas en que los noteros y Maru Quesada no han actuado. Son tomas de la vida real. Ah, exacto. Que se les pone cámara nada más y ellos no se dan cuenta. Correcto. Pero antes, Carlos Acosta, rápidamente quiero saludar yo a toda la gente que nos sintoniza a un hombre que se llama Osni. ¿Cómo se llama? Osni se llama. Es hombre o mujer. No sé. O mineral. También a Katherine Moncada, Andira Castillo, Ana Murillo, también a Mafer Mendoza, a Maru Quesada también que nos está viendo, Edwin Banegas, Cari Escobar. Toda la gente que nos está escribiendo, Eduardo, Carlos Artica, Cristian Elbir. Todos ellos nos están escribiendo, nos están viendo. Edward Jokes, Henry Flores, Danilo Castillo. Un saludo a vos también. ¿A mí? Sí, a vos también. Gracias. A Em Alvarado, Michelle Santos, a Melania. Ahí está la coca que dice Yarosla. Sí, ahí está. Fran Sánchez, Olimpisma, Freddy Alonso. Todos ellos nos están escuchando, nos están viendo en este tercer aniversario. Recuerde que de todos ustedes necesitamos el apoyo este 5 y 6 de diciembre para 27 Horas del Té. Así es. Que van a ser televisadas, van a ser escuchadas en Televisión de San Pedro Sula. En Choluteca creo que todavía se escucha por radio. Creo que hasta Comayagua se escucha por radio. Pero si no, usted puede hacerlo a través de internet en TuneIn o en PlanetaVox.HN. También puede seguir a 27 Horas del Té vía internet. Señores, vamos a irnos con esto. El Hombre Cucarachón y también luego del último corte y luego también una sección de saludos que consiguió la gente de Silicon. Dice Melisa Valeriano, me está escribiendo aquí. Es espectacular la actuación. Todavía sufre a mamá y lo sufre. El Hombre Cucarachón todavía lo llora a estado de tratamiento psicológico y al parecer cayó en drogas. Qué lástima. Qué lástima. Señores, vámonos con esto. Esto es la Hora del Té. La Hora del Té. Uy. Uy. Esto va para rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te hagas el té! ¡Felicidades! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¡Felicitaciones a los amigos de La Hora del Té! ¡A Carlos, Fernando, a todo su equipo! Muchas gracias por hacer de Honduras un lugar especial Gracias porque día a día se dedican a levantarle ese ánimo a los hondureños Y quiero recordar que estuve con ustedes en campaña Después en Casa de Gobierno Y les repito, aquí tienen un admirador que siempre pasa pendiente de ustedes Felicitaciones en su tercer aniversario Y sigan cosechando triunfos y trasladándole a los hondureños Ese deseo de cambiar las cosas, de ser cada día mejor Felicitaciones y un abrazo a la distancia Bueno señores, llega el momento en que tenemos que despedirnos Ya estamos contra el tiempo Dos cosas, pidimos perdón por el beso y por el venado Había dos venados raros No sé si ustedes notaron que unos venados estaban en posición extraña Atrás del saludo de Momay Pero bueno, mensajes subliminales Oye, qué buenos mensajes, faltó el del Papa Y nos dimos cuenta además que el presidente Juan Orlando Hernández ya puso el árbol Ah sí, ya puso, ya es Navidad en la casa el presidente Juan Orlando Y saludos a Melisa Valeriano, a Maru Quesada, a Nalu también A Loren A Loren, a toda la gente que alguna vez ha contribuido con este programa A todos ustedes por ver el programa y a todos nuestros patrocinadores Claro, Zula, KIA, El Heraldo, La Curazao Así es, a todos No, porque me quedaste viendo No, porque es que... ¡Señores! ¡Adiós! 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 Esto fue la hora del... No, es que te estaba viendo ya ¡Va!